Ahí se dice Cata de Apulipa. Bueno, hemos llegado a Bahía Cata. Ahí está el brother. Allá al fondo tenemos a Catica. Es Cata Privada. La lancha cuesta 4 dólares y 10 vueltas. Aquí los tordos están en 10 dólares. El promedio siempre maneja esa tarita. Trae el tordo y las 4 ciudadanos. Bahía Cata. Estaban en una cerveza 2 por un dólar. Obvio. Un beso de vida. Es por caja. Es por caja. Bahía Cata. Bahía Cata. Bahía Cata. Bueno, vamos a ver cómo nos va desde Bahía Cata. Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Adiós.